Permíteme, Jorge, 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 bueno, Jorge Triana, otro de los traidores a la nación que votó precisamente en contra de la reforma eléctrica, perdón. En la alfombra negra más bien, ¿no? Donde están pasando todos estos personajes, todos estos personajes que no son nada. ¿Qué fue? ¿A qué? Sin censura. Una mentada de madre para esos hijos de su pinche madre, de rateros y traidores a la patria. Nos robó, nos robaron a todos, a ti, a mí, a los niños, a todos nos robaron. ¿Qué? Robaron el beneficio de 490 mil millones que era para un subsidio de luz para la gente pobre de aquí y ahora se lo van a seguir llevando a los extranjeros. Pues esa es la forma de manifestarse de las personas que están aquí y quiero, antes de pasarte la estafeta, mi querido Toño.